¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Leipzig en contra de PSG. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de PSG, el equipo de Neymar, vencerá a Leipzig. Y bueno amigos, las semifinales de la Champions League ya están aquí. Solo quedan cuatro equipos que buscan el campeonato y buscan ser el nuevo monarca reemplazando a Liverpool. Equipo que perdió en octavos de final ante el Athletic. Y bueno cracks, por un lado tenemos a Leipzig, equipo que ha dado una gran sorpresa en el torneo y ahora se encuentra en esta etapa de semifinales. Así es cracks, y es que el equipo de Leipzig viene de vencer 2 a 1 a los colchoneros. Al Atlético de Madrid, faltando apenas unos minutos para que finalizara el partido, anotó el gol y ahora se encuentra en esta etapa de semifinales. Por otra parte amigos, tenemos al PSG, equipo que también pasó a las semifinales en los últimos minutos. Ya que en el minuto 89, anotó el gol que le dio el triunfo, para ahora colocarse en esta instancia. Pero para mala suerte del PSG, no llega completo este partido. El portero Keylor Navas, se rompió en cuartos y no jugará. Será turno de la ex Sevilla, Sergio Rico, quien conquistó tres veces la Europa League y tal vez le puede traer algo de experiencia al PSG. Cracks, ambos equipos van por su primera final en la Orejón en Andaluz, en un partido que promete muchas emociones. Y bueno cracks, el partido entre Leipzig y PSG podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y ESPN a partir de las 3 pm hora del tiempo del centro de México. Hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.